Revisando estado. Propulsor, listo para volar. DNC, listo. Dinámica, listo. Bien, preparado. Comienza presurización de la cabina. Nos preparamos para la ignición. Trabalores de vuelo encendidas. T-5. 4. 3. 2. 1. 0. Despegue, escrito. 2. 1. 2. 2. 3. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 10. 11. 11. 12. ¿Sí?